Juan José Oré, entrenador de la Selección Nacional Sub-15, estuvo en Trujillo con el fin de avizorar a los jóvenes futbolistas de la región La Libertad tras el trabajo que han venido realizando en el Centro de Alto Rendimiento, y le sirva para poder alimentar la preselección de esta categoría, como ha sido hasta ahora en este proceso de cambiar el fútbol nacional. Hemos estado primero en Chimbote, así es que hemos hecho una avizoría, ahora estamos acá en Trujillo, donde el día de ayer también hemos empezado y hoy día culmina, y después ya los profesores nos van a dar una lista de definitiva cuando se inscriban para el torneo, pero la verdad que hay muchos chicos, muchos elementos, mucho talento, que lógicamente hay que trabajar, trabajar mucho, que tener paciencia en la formación, que es paciencia, si no se puede, y tener tranquilidad porque el talento tiene que venir acompañado con el esfuerzo y con la gana que tenga el jugador. Oré dijo que el trabajo del Centro de Alto Rendimiento La Libertad ha sido positivo, y son muchos jóvenes liberteños que ya han visitado la Videna, incluso algunos ya han trabajado con él y se está esperando pueda alimentar el próximo año a equipos de la profesional y segunda división de la región para poder seguir monitoreándolos. Los vienen haciendo bien, como han venido jugadores de muy lejos, entonces ese es bueno, la visoría, los contactos que puedan tener, porque a veces ellos tampoco no pueden viajar por sus trabajos, entonces tener contactos que manden a los jugadores, que digan que hay jugadores que tienen opción, que juegan bien y que, bueno, que vengan y que les salen la oportunidad. Y la verdad, bien, bien, como en Chimbote, como acá en Turgío, que hemos hecho las primeras visorías, lo vienen haciendo bastante bien, ¿no?